Manifiestan legisladores del PRI, estatales y federales, apoyo incondicional al gobernador sustituto de Michoacán, Salvador Jara, su respaldo para trabajar en favor del Estado. A nombre de la bancada PRIista en el Congreso del Estado, Eligio Cuitláhuac González Farías manifestó que la fracción está comprometida a trabajar para respaldar con convicción al nuevo mandatario michoacano. Comprometemos nuestro trabajo para que a Michoacán le vaya bien, para respaldar de manera decisiva, determinada, con convicción al nuevo gobierno de Michoacán que encabeza Salvador Jara. Luego de manifestar su respaldo a la decisión que tomó el exmandatario Fausto Vallejo Figueroa para retirarse del poder, la senadora Rocio Pineda Gochi también se dijo comprometida a trabajar en favor de los michoacanos. Comprometer nuestro trabajo, nuestro compromiso con los michoacanos y con la titularidad que desde ayer asumió el doctor Salvador Jara. El senador Ascensión Orihuela también externó su apoyo al exrector Nicolaita y señaló que Michoacán vive momentos extraordinarios. Sin embargo, recalcó la necesidad de que la población michoacana se solidarice para enfrentar los problemas de índole social, financiero y administrativo que enfrenta el Estado. Hoy Michoacán, como ustedes lo manifiestan en sus notas de manera cotidiana, vive momentos extraordinarios y los legisladores del PRI pensamos que es un momento en el que tenemos que hacer todos fuerza común. Michoacán enfrenta problemas de orden social, problemas de orden financiero, problemas de orden administrativo. Los senadores estatales y federales realizaron una rueda de prensa en un hotel del centro de Morelia para manifestar su respaldo al nuevo mandatario. Con información de Sandra Saenz, informa Guasar TV.